Para hablar de esta semana del 11 de diciembre al 17 de diciembre, ya estamos viendo los efectos de tener a Mercurio estacionario, que eso nos trae energía con la comunicación y los problemas de tecnología. Pero eso no tiene que ser un impedimento. Bueno, les estaba contando que los eventos más importantes de esta semana son la luna nueva en Sagitario y Mercurio, que va a retrogradar. Bien, es una luna nueva que va a ser el 12 de diciembre en el grado 20-21 de esa zona Sagitario de nuestra carta y que va a ser un proceso que se desarrolla hasta el 23 de mayo y tengamos la luna llena en Sagitario. Y para mí lo poderoso de esto es que va a ser un proceso donde Júpiter, que es el regente de esta luna nueva, está yendo a encontrarse con Urano, lo va a hacer el 20 de abril, pero esto es muy importante porque es un ciclo que queremos aprovechar para poder manifestar lo que Júpiter en Tauro nos invitó a manifestar. A ver, ustedes saben que el evento quizás más importante del 20-24 es esa conjunción Júpiter-Urano, que a todos de una u otra manera se nos pide manifestar o anclar la energía más auténtica de nosotros, por decir lo que el alma nos pide manifestar. Por eso, de paso, aprovecho para invitarlos a un retiro que voy a dar el carnaval que se llama El cuerpo y la revelación del alma, donde vamos a estar trabajando desde el cuerpo, como el alma nos pide manifestar y cómo podemos usar el cuerpo desde la práctica de yoga como nuestro mejor aliado para llevarnos a ese caso. Bueno, después les dejo toda la info sobre ese libro. Realmente es un ciclo que queremos aprovecharlo ahora. Para eso sirve la astrología, para ir paso a paso. Bueno, fíjate, esta luna nueva que se da con Marte nos pone como muy ansiosos, queremos ir rápido a hacer algo. Pero hay algo que no estamos viendo tan claro y cuando eso pasa podemos meter la pata feo. Entonces, si ya metiste la pata porque te apuraste con algo y decís, bueno, no importa. Y si todavía eso no pasó, está bueno que puedas observarte, mirarte y poder decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero? Escuchar lo que mueve tu corazón y redireccionar tu energía hacia eso. Podemos aprovechar la cuadratura de Neptuno, o sea, Sol, Luna, Marte, estos tres planetas haciendo cuadratura a Neptuno y en aplicación. Por eso, o no es exacto en el momento de la luna nueva, lo vamos a ver durante todo el mes de diciembre, que quizás no estamos tan claros de hacia dónde queremos ir. Estamos más bien en un momento de permitirnos, no sé, estuvimos este fin de semana con mis hermanos, nosotros somos cuatro, y esto salió mucho entre nosotros, nosotros tenemos mucha energía en Géminis los cuatro, y esto fue una de las cosas que más salió. El que, bueno, quiero hacer esto, sé para dónde voy a ir, pero todavía no tengo claro cómo, ¿no? Fíjense, y era eso lo que se repetía entre los cuatro, y creo que un poco nos pasa a todos, porque eso, sabemos hacia dónde queremos ir, podemos escuchar el llamado del corazón, lo que mueve al corazón, bien desagitario, de cumplir con nuestro propósito, pero una de las cosas que tenemos que analizar, y esto se lo vamos a deber a que Mercurio va a retrogradar al otro día de la luna, ya les voy a hablar más detalles de ese Mercurio retrogrado, tenemos que analizar a dónde perdemos energía, a veces perdemos energía poniéndonos excusas de no, no voy a poder con esto, esto no me sale, esto no es para mí, perdemos energía dándole autoridad al otro, no, mirá qué van a decir, quién soy yo para decir esto, ¿no? Entonces, sabemos poder reconocer dónde está el antiguo, que para llevarte a lo que venís a hacer, o sea, se te va la energía en otras cosas, que puede ser, me lleno de cosas y no pongo la energía en donde realmente la tengo que hacer, porque no nos tenemos que olvidar, que el Sol y Marte, que en esta luna están juntos, vienen de haberse unido en Escorpio, que nos decía ese Sol-Marte, que es un Marte nuevo, dónde o qué cosas sabes que tenés que dejar de hacer, ¿no? Y también, bueno, podríamos hablar de Venus al lado del Nodo Sur, que es como dejar que una parte de nuestro ego muera, para poder dar inicio a lo nuevo. Entonces, ¿a una luna nueva donde vamos a poner intenciones? Sí. Pero, con condiciones, digamos, en realidad, vamos a poner intenciones de esa luna nueva, pero, es como que tengo que estar abierta a que eso que yo intenciono va a sufrir modificaciones, ¿sí? ¿Por qué esto? Alcuro está retrogrado y porque tenemos cuadratura natura, eso por un lado. Entonces, queremos de verdad aprovechar el tránsito, porque Júpiter, que es el dueño del evento, primero está en trígono con Mercurio. Se lo dejé la semana pasada, ese Mercurio, como va a retrogrado, lo va a hacer en tres veces, que era el 7 de diciembre, 18 de diciembre, 19 de enero, Mercurio en trígono Júpiter, lo que hacía que, vuelvo a decir, Júpiter es el regente de esta luna, entonces, es como que estoy abriendo la mente, entendiendo las cosas desde otro lugar, para manifestar algo en lo concreto, y llevar a construir y a manifestar algo que es muy importante para nosotros, ¿sí? Otra cosa importante es que como esta luna nueva se da muy cerquita de Marte, y que era esto, así como parte de la luna llena del 27 de noviembre, donde acá viene otro dato, y ya te voy tirando datos sobre Mercurio, esa luna llena del 27 de noviembre, donde Marte fue parte, también tuvo cuadratura a Neptuno, y escucha en este detalle, y por favor agarra un papel y lápiz. Como Mercurio está retrogradando, el 27 de noviembre, que fue la luna llena en Géminis, Mercurio, regente de esa luna, cuadratura a Neptuno, también va a hacerlo el 26 de diciembre, y por último el 8 de enero. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener un proceso de aclararnos en algo que es importante para nosotros, pero va a ser eso, un proceso. Entonces el 27 de enero pudo haber una situación que me abrió algo, pero había cosas que no tenía claras. El 26 de diciembre, encima va a ser luna llena, y cáncer, así que ahí sí voy a tener claridad, bastante claridad, ya estoy viendo mucho mejor hacia dónde voy y cuál es ese punto ciego o esa parte de mí que yo no estaba viendo que me impide, entre comillas, manifestar lo que yo quiero manifestar. ¿Y esto cómo me doy cuenta? Y bueno, a veces, porque vuelvo a repetir un patrón, porque me paralizo, porque eso me da miedo, es una luna llena de cáncer, cáncer rige nuestras emociones, y empiezo a hacerme cargo de cuáles son esas emociones que me están trabando en la manifestación de algo que yo quiero mucho, mucho, porque tiene que ver con la manifestación de lo que el alma me está pidiendo manifestar. Eso vuelvo a decir que la unión entre Júpiter y Urano, que es quizás lo más importante del 2024, que nos pide dirección y propósito por Júpiter, y hacerlo de manera creativa y original por Urano, estos que se unen, o sea, desarrollar mi maestría en esto que me hace única, especial, diferente, eso es lo que me está pidiendo esta luna nueva, que obviamente es lo que vamos a trabajar en el retiro, porque el retiro va a ser para trabajar o llevar herramientas para trabajar todo el año, va a ser en carnaval, cinco días y cuatro noches, un montón. Bueno, y esto también, que esta luna se da en cuadratura a Neptuno, pero también en cuadratura a Juno en Virgo. Entonces también nos habla de que está re bueno que nos comprometamos a que podamos abrirnos a escuchar nuestra intuición y comprometernos con algo que para nosotros sea realista, comprometernos Juno, Virgo, le va a dar dosis de realismo, ¿no? Entonces, me parece como un momento de poder observarnos, imagínate que Mercurio va a retrogradar desde el 13 de diciembre al 1 de enero. Entonces estamos replanteándonos mucho cómo queremos administrarnos en nuestra energía. Las prácticas de yoga van a estar dirigidas obviamente a todo esto que les estoy diciendo, que es cómo dirigir nuestra energía para la manifestación de nuestro ser y poder aprender a escuchar la voz de la intuición. Pero para eso necesitamos aprender a escucharnos y aprender a identificar esas resistencias Sol, Marte, un escorpio, otro viene de ahí, que hacen que... Ay, ¿por qué se corta? ¿Por qué me corta? Termino de grabarlo acá. No sé por qué se corta. Bueno, en el Instagram se me cortó por tercera vez. Bueno, ese es Mercurio, ya por retrogradar. Lo voy a ver si es por una cuestión de tiempo, no sé. Bueno, voy a terminar de grabar acá, espero que me quede completo en YouTube. Bueno, entonces estaba diciendo que esta luna nueva también nos está ayudando a crear ese sueño, a poder trabajar para manifestarlo. Mercurio está en Capricornio, lo cual nos hace que nos pongamos metódicos para darle estructura sólida a eso que queremos crear. Pero bueno, como les decía, que como estaba en cuadratura Natuno, realmente, y esto se va a mantener hasta fines de diciembre, lo que me parece más sano es conectar con la inspiración, con darnos ese tiempo de vacío, de querer como soñar hacia dónde quiero llevar esta energía. Entonces, todo esto nos está preparando para la luna nueva, en Capricornio, puede ser el 11 de enero, donde va a estar, bueno, con mucha energía, de esa luna vamos a hablar después, pero de alguna manera nos está como abriendo a esa energía de búsqueda de libertad, pero ¿qué es la búsqueda de libertad a nivel individual? La búsqueda de ser quien realmente somos. ¿no? Entonces, puede ser que tengamos que parar, pasar por una situación que nos va a llevar a cambios y la idea es poder mirar qué es lo que me pone en movimiento, qué me pone en acción, hacia dónde quiero ir, poder repensarme, che, de verdad no me estoy comprometiendo con demasiado, no será mucho. Entonces, a ver, no queremos iniciar contratos con esta cuadratura de colinatino, por eso es mejor esperar a enero para dar inicio real a eso y darnos cuenta que a veces un no sea tiempo es sano porque realmente nos hace repensarnos y ver si no estamos cayendo en un patrón antiguo o es realmente hacia dónde tengo que ir. ¿sí? Entonces, esta luna nueva es para aprender a generar ese espacio vacío para poder dar lugar a lo nuevo que la vida nos está pidiendo que creemos. Yo tengo el machete. No hay cuestionarme qué es lo que realmente quiero, de qué manera la vida nos está invitando a pensar diferente y explorar también cómo me puedo puedo simplificar la vida en un año donde va a ser muy acuariano porque también tenemos que saber que está Plutón en acuario. Va a entrar Plutón en acuario entonces realmente todo del 2020 hasta el 2023 fue un proceso así de mucha transformación y acá estamos como bueno ya en el parto de darle forma a lo que queremos manifestar en nuestra vida. así que tenemos que desarrollar mucho nuestra capacidad de escucharnos de aprender a admirar esas resistencias que no nos dejan manifestar lo que tenemos a manifestar y direccionar nuestra energía hacia lo que el alma nos pide. Esto sería un poco el trabajo de todo diciembre de repensarnos y de quizás hacer ese inicio o compartir lo que vamos a hacer por allá por el 11 de enero cuando sea la luna nueva. Y otra cosa de esta luna que me gusta también es que Marte en Sagitario está en Trígono, Quirón. Entonces de alguna manera también estamos como sanando nuestra energía individual por eso la vida nos pide de alguna manera que seamos valientes y que vayamos por eso que queremos. Pero no valiente a lo tonto sino de manera como estratégica si se quiere. Aprendiendo a acompañarme ir despacio paso a paso. Y una cosita que quiero agregarles de Mercurio Retrogrado que es el otro evento importante de la semana. Mercurio va a empezar a retrogradar el 13 de diciembre y lo va a hacer hasta el 1 de enero con el punto medio del 22 de diciembre el punto medio siempre es un lugar de ¡ah! me iluminé entendí vi algo me di cuenta de algo está muy bueno pero también está haciendo tres patrones uno Mercurio en cuadratura en actuno hay cosas que no veo de manera clara estoy confundida o estoy idealizando y eso se da 27 de noviembre 26 de diciembre y 8 de mes y el otro patrón es el sextil con Saturno Pisces me encanta ¿por qué? porque este Mercurio que está en Capricornio queriéndonos dar estructura y forma dice bueno pero para eso vas a tener que tomar decisiones importantes entonces el 2 de diciembre te das cuenta tengo que tomar una decisión para poder soltar esto capaz que el 21 de diciembre ya sé cuál es la decisión que tengo que tomar y el 17 de enero finalmente concreto o me comprometo con eso ¿no? Saturno y el otro patrón o el otro sí lo otro que se genera es que Mercurio va a ser trígono a Júpiter que es el regente de esta luna 7 de diciembre 18 de diciembre y 19 de enero lo cual hace que es como bueno finalmente esa conversación es para crecer expandirme y llevarme al cambio y desarrollar lo que la vida me está pidiendo que crezca y que pueda manifestar así que bueno con interrupciones acá por por Instagram y acá también perdón pero bueno espero que haya quedado claro si no en YouTube va a quedar completo el video para que lo puedan escuchar los espero en Whatsapp o en Telegram para que escuchen signo por signo los espero en el retiro de febrero que ahora les dejo la información donde vamos a trabajar el cuerpo y la revelación del alma y por supuesto también los espero en el grupo de estudio donde estamos analizando Sagitario y donde todo es total de Mercurio retrogradando lo vamos a profundizar más porque a cada signo les dejo cómo es que está impactando o cómo es esa retrogradación entre Mercurio y Sagitario y cómo se va a manifestar para tu Sol o para tu Hacienda en el grupo de estudio siempre profundizamos muchísimo más y ahí esté y vuelta y quiero decir que queda un solo cupo para el taller online para el taller perdón del domingo presencial para el de tránsito del 2024 que vamos a ver con la Olivo así que bueno los espero les mando un abrazo grande namasté y que tengan una hermosa hermosa semana con la Olivo